Se pronunciaron fuerte y claro ante el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. El partido peruanos por el cambio calificó esta medida como un golpe de estado encubierto. El país es testigo de un intento de golpe de estado encubierto de la fuerza mayoritaria del Parlamento y no tenemos miedo en denunciar que este es claramente promovido por la bancada de fuerza popular la cual hasta hoy no perdona haber sido derrotada por las fuerzas democráticas en las elecciones del 2016. Jorge Villacorta, secretario general de peruanos por el cambio, aprovechó y señaló que el gobierno de PPK siempre tuvo trabas por parte de fuerza popular. Es innegable que desde el primer día del mandato constitucional la mayoría en el congreso de fuerza popular ha sido abiertamente obstruccionista a los altos intereses de la nación. Asimismo indicó que así como los ciudadanos de a pie han exigido que se realice una investigación sobre los últimos acontecimientos. Somos los primeros en exigir una exactiva investigación respetando el ordenamiento jurídico y el debido proceso como corresponde en un estado de derecho. Por su parte, el congresista Gilbert Violeta hizo un llamado a las bancadas del Parlamento. Al Frente Amplio, al Nuevo Perú, al Partido Prista Peruano, Alianza para el Progreso, Acción Popular, a no ser fulgón de cola, a no ser fulgón de cola de la corrupción. Tenemos que defender la democracia, aquí no hay medias tintas. En otro momento dijo no tener relación con los abogados que han presentado un recurso de amparo para evitar que se vote por la vacancia este jueves 21 de diciembre. Yo particularmente, como partido, eso no lo hemos hecho nosotros, lo desconozco, en todo caso me informaré adecuadamente sobre eso. Finalmente anunció una vigilia y marcha frente al Congreso de la República para protestar contra la vacancia del presidente el miércoles y jueves, respectivamente. Gracias por ver el video.